Escuchen, católicos, no todas las iglesias te llevan a la verdad, no todas las religiones predican la verdad. Escucha esta enseñanza de nuestro sacerdote. Véalas. Les pongo un ejemplo grave que ha ocurrido en esta ciudad, en una institución educativa, y lo voy a decir con mucho cariño. Resulta que unos sectarios llaman a las puertas de un colegio y piden ese colegio para enseñar sus mentiras. Y pagan dinero por hacer eso. ¿Y qué hace la institución educativa? Les abre las puertas del colegio. Eso es muy grave. Sobre todo si quien lo hace es católico. Porque los católicos sabemos que la verdad no la enseña cualquier iglesia. No, es que todos somos cristianos. Ellos también hablan de Jesús. No, señor. El Jesús que ellos predican no es Dios. Luego no es el mismo Jesús que nosotros predicamos. Escucha, escucha. El Jesús que ellos predican dice que no hay que querer a María. Nosotros sabemos que todo nos viene por María. No es el mismo Jesús. El Jesús que ellos predican dicen que no se ha hecho pan. No es el mismo Jesús. Jesús, no te engañes. No, libertad religiosa. No, señor. Eso no es libertad religiosa porque no está atada a la verdad. Y encima, mucho más grave, vamos a quitar las imágenes para no molestarles. ¿Qué? ¿Tú haces eso en tu casa? Si alguien viene a tu casa y no le gusta a tu mujer, ¿tú quitas la foto de tu mujer para no ofender? Si no le gusta, que no vaya a tu casa. ¿Pero qué es eso de quitar una imagen cobarde que eres católico para no ofender? ¿Qué estás haciendo? Estás vendiendo tu alma por 20 monedas de plata, como hizo Judas Iscariote. Es muy grave. Y lo digo con mucho cariño, porque yo esto lo digo con mucho cariño, pero también con mucha firmeza para que no vuelva a ocurrir si queremos tener conciencia de que no podemos traicionar a Jesús. Porque por encima de quedar bien con los demás o de ganar dinero, están nuestras obligaciones con Dios y con nuestros alumnos, para no confundirles. Porque si yo soy maestro es para enseñar la verdad, no para abrir las puertas a la mentira. Y es muy grave. Y esto es materia de confesión. Y eso es materia para examinarse con Dios. En nombre de la libertad religiosa, no se puede atentar contra los derechos de Dios. Y esto es precisamente lo que nos dice el Señor. Si quieres ser libre, tienes que obedecer a Dios antes que a los hombres. Antes que quedar bien. Antes que, si quieres ser libre, tienes que meterte en problemas y quedar mal ante mucha gente. ¿Pero qué buscas? ¿El aplauso de Dios o el aplauso de los hombres? Y hoy, los católicos, estamos careciendo de auténtica valentía, parresía. Y eso no nos hace libres, nos hace esclavos. ¿Esclavos de qué? Del mundo. ¿Esclavos de qué? De los aplausos. ¿Cuánta razón tienes de sacerdad? Del dinero. ¿Esclavos de qué? De la fama. ¿Del qué dirán? Al final no quedamos bien con nadie. No somos libres. Y esto es lo que nos dice hoy el Señor. Por eso vivimos una sociedad de un fracaso educativo enorme. ¿Por qué estamos fracasando en la educación? Porque no estamos enseñando la verdad. Porque no estamos afianzando a nuestros alumnos en Cristo. Y si nuestros alumnos no se afianzan en Cristo, podrán ser profesionales. Pero serán unos sinvergüenzas. Asesinarán a sus hijos en los vientres de sus madres. Serán infieles a sus esposos y a sus esposos. Se venderán al dinero. Se corromperán por la plata. Sin Cristo no se puede educar. En nombre de la libertad religiosa. Sin Cristo la educación es un fracaso. Y esto es precisamente lo que nos dice el Señor. Y por eso el profeta Isaías a un pueblo esclavo en Babilonia. Como nosotros somos a veces esclavos de nuestros pecados, de nuestro egoísmo, de nuestra cobardía. El Señor en Babilonia dice. No tengas miedo a Dios. Yo soy tu liberador. Yo te instruyo por tu bien. Yo te marco el camino. Si hubieras atendido a mis mandatos. Tu bienestar sería como un río. Tu justicia como las olas del mar. Tu descendencia como la arena. Serías fecundo. Tendrías mucha. Darías mucho fruto. Tu nombre no habría sido aniquilado ni eliminado. Porque no vamos a ser nadie si no somos valientes. Como son valientes hoy nuestros adoradores. Que no tienen ninguna vergüenza decir. Yo soy adorador. Yo vengo a estar con el Señor. Porque es el único salvador de los hombres. Y esconder a Jesús. Taparlo. No se puede. Nadie puede ocultar la luz. No se puede poner la luz debajo del celemín. Hay que ponerlo en lo alto del monte. ¿Quién es el salvador de los hombres? ¿Tú o Jesús? No escondas a Jesús. No lo ocultes. Sé valiente. Adóralo. Póstrate ante Él. Él es tu Señor. No el dinero, ni el qué dirán, ni los aplausos. Métete en problemas por Jesús. Sé valiente. Y serás feliz. Y serás fecundo. ¿Cuánta razón tiene el sacerdote que acabamos de escuchar? ¿Cuántos de nosotros decimos que todas las religiones son iguales? Todas las iglesias nos llevan a Dios. Todas las iglesias, todas las religiones nos hablan de Dios. Pero no todas las iglesias te hablan la verdad. Te hablan de un Cristo verdadero. Solo y únicamente solo, la iglesia católica, fundado por Cristo Jesús, te lleva la verdad y te predica la verdad. Pero ¿cuántos hoy en día, a causa de nuestra ignorancia, por falta de formación, repitimos como loro, todas las religiones son iguales? Entonces, todos nos vamos por distintos caminos. Pero sin saber que todas las religiones no nos llevan a la verdad. No nos traen la verdad. Sí hablan de Dios, pero equivocadamente. Muchos dirán, como en aquel tiempo, cuando Jesús preguntó, ¿qué dicen los hombres? ¿Quién soy yo? Y unos decían que era Elías, que era uno de los profetas, otros estaban más perdidos. Entonces, solo Pedro respondió que era el Cristo, el Mesías, el ungido, el enviado por Dios, el Hijo de Dios. Y solo la iglesia católica tiene la constancia de predicar la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Solo la iglesia católico, solo la iglesia católica te lleva a la verdad, te predica la verdad, no todas las iglesias. No te equivoques, católico. No te confundas. Ya es hora que tú te formes. Ya es hora que tú te despiertes. Es hora de instruirnos cada uno de nosotros. Y luego buscar nuestra salvación. Tú y yo somos responsables de nuestra salvación y de la salvación de nuestros hijos. Tú eres responsable también por la salvación de toda tu familia. Porque si tú no te instruyes y no instruyes a los demás, sepa que también cargarás con ese peso. Porque Jesús, en el día de nuestro bautismo, a nosotros nos dijo, vayan y anuncien mi evangelio a todos los pueblos, a todas las naciones. Y estás incluido tú también. Y tienes el deber de predicar la palabra de Dios. El deber de llevar a Jesús, a tu familia, la buena noticia. Pero si tú te callas, entonces te estás cargando con un peso. Acuérdense a nosotros, nos dijo el profeta Ezequiel. Dios dijo, ustedes son los guardianes, los sentinelas. Si ustedes se callan y el pecador muere por su culpa, sepa que a ti te pediré cuentas. Pero si tú le hayas hablado al pecador y el pecador no se arrepiente y no te hace caso, no te obedece. El pecador morirá por su culpa. Pero tú habrás salvado tu alma porque tú cumpliste con la misión que te encomendé. Ánimo católicos, hora de formarnos, hora de instruirnos. Comparte este video que puede ser de mucha bendición para nuestros hermanos que van a ver este video. Saludos y bendiciones.